El Canto de mi vida Arriba de Chihuatlán, le nombran la guastadira Donde se van a bañar, igual deja de mi vida Ay sí, ay no, ay sí, ay no Ay sí sí, ay no no Ay sí sí, ay no no De veras, sí, de veras, no No me entendí que se te olvidó Al cabo sí, al cabo no ¡Juega el Canto! El Canto de mi vida Dime quién te bautizó Quién te puso, si igual te no para Que te cante yo Si igual te coge mi vida Dime quién te bautizó Quién te puso, si igual te no para Que te cante yo Ay sí, ay no no Ay sí, ay no Ay sí sí, ay no no Ay sí, ay no, de veras, sí, de veras, no No me entendí que se te olvidó Al cabo sí, al cabo no Al cabo sí, ay no, de veras, sí, ay no No me entendí que se te olvidó Al cabo sí, ay no, de veras, sí, de veras, sí, de veras ¡Gracias! Los que tienen salida, joven, te estoy mirando, en mi nadita, esa que me está matando, yo la voy a convencer, es tan bonita. Su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos, es tan bonita, yo le voy a hablar y de amores, que chulada de mujer, que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos, ojitos que provocan el juego de mi amor. Que cuerpo, que cara, que ojitos, ojitos que provocan el juego de mi amor. ¡Qué chulos ojos! ¡Abra, Martín! Son los seres que alumbra mi alma cuando me miran, cuando me miran. Parece que estoy soñando y no quiero amanecer, su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos. ¡Abra, Martín! Yo le voy a hablar y de amor es que chulada de mujer El cuerpo, que cara, que ojitos bonitos, ojitos que brotan el fuego de mi amor El cuerpo, que cara, que ojitos bonitos, ojitos que brotan el fuego de mi amor El cuerpo, que cara, que ojitos que brotan el fuego de mi amor